a nuestro gran público. A los papayares, pobre. Bueno, Pamela, ¿cómo fue este día cerrar una etapa tan importante? Te cuento la verdad. Arranqué tempranito y dije, esto es lo mejor, esto es bueno, no voy a hacer foco en la melancolía. El otro día en el lanzamiento de La Señal de 24, todos me preguntaban, bueno, ¿se siente melancolía? ¿Te sentís mal? ¿Esos sentimientos encontrados? Y eran, no, le digo, no hay encontrados porque estoy feliz, porque lo que se viene es bueno. Y a medida que iba pasando el programa, se me hacía un nudo en la garganta, y a medida que leíamos las redes sociales o los mensajes de WhatsApp del programa, me digo, ay, 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 empecé a caer en la ficha de que ya la mañana no es más mía, de América, obviamente, y bueno, sí, me agarró cosita hoy. Para mí Desayuno fue la oportunidad de aprender y de crecer a lo largo de estas siete temporadas. Siento, me doy cuenta y agradezco que, bueno, que no soy la única, digo, que se ve ese crecimiento y la propuesta o la apuesta del canal de que vaya la tarde, que ahí sí hay competencia. La mañana, digo, porque por ahí la gente puede entender o no de rating, pero no compite en lo que es el rating. La mañana no es un problema, ¿no? ¿Le diste el equipo? ¿Estás muy pendiente vos? Sí, sí, siempre. Eso es fundamental. Antes me daba cositas, decía, no, bueno, que se ocupen los que saben, pero es clave para poder tener una buena química, justamente eso, ¿no? Que puedas llevarte bien con tus compañeros. Puedes pensar diferente, siempre. Pero después hay valores en común que tienen que tener, ¿no? Por lo menos con los equipos que fuimos armando de desayuno, siempre existía una mística de equipo que funcionó. Bueno, ¿te tomás ahora una especie de vacaciones o ya arrancás directo? No, estoy trabajando, estoy trabajando. ¿En detrás de cámara? Están descansando de mi cara. Bueno, ahora que vas a tener las mañanas libres, algún día nos vas a mirar a nosotros con Ángel. Sí, Ángel, te mando un beso enorme. Tengo, bueno, la verdad que nosotros nos seguimos cruzando por ahí o chateando y fue muy lindo trabajar con vos y ahora estamos, no somos más competencia. Nos vas a mirar un poquito. Nos voy a mirar siempre, me van a matar ahora. Voy a sapinear, voy a sapinear. ¡No medites, Ángel! Sí, hombre. No te he visto, Pamela, nos va a mirar siempre y se la van a matar en América. Le mando un beso grande, es una gran compañera, Pamela. Trabajé en animales y trabajé en desayuno. Y creció mucho, ¿eh? Con ella y es una gran compañera de laburo, yo la quiero, la quiero mucho, Pamela. Te mando un beso, Pamela. Vení, si querés. Dale, trae. Ay, odio. Nos prohíben los invitados de América, pero bueno, Pamela por ahí consigue permiso. Le mando un beso.